Día 8 de septiembre Día 8 de septiembre Fiel está de nuestra patrona Nos pasaron cuatro lunas Nos pasaron cuatro lunas Y Dios te llevó a la gloria Tu jaca se encuentra triste Y tu escupeo está No dispara Y tus pájaros perdices Y tus pájaros perdices Ya no cantan ni laula Curro Montoya se ha muerto Y con él murió la copla Que era pura filigrana En la rosa de su boca Quedó una bandera puesta En la mesa Del carril Quedó una bandera puesta Con un nombre bordado en rubí Que dice niño Que niño La vuelta España Llora por ti Te daro A A Y A Y A Y A Y Y Gracias por ver el video.